Saludo de paz y de bendición a todos los que nos siguen a través de los diferentes medios. En el día de hoy quiero hablarles de alguien muy especial, alguien que nos lleva realmente en su corazón. Ese alguien es nuestro Señor Jesucristo, que en el sagrado corazón de Jesús nos acoge a todos. Su corazón está abierto para acoger a toda la humanidad. Su corazón lleno de amor, lleno de ternura por todos nosotros, nos abriga y nos cubre cada día. Sabemos muy bien que el mes de junio es un mes dedicado al sagrado corazón de Jesús. En muchos lugares, en muchas familias, se tiene esta bonita devoción de acogernos, de consagrarnos, de confiarnos al sagrado corazón de Jesús. Una devoción que comenzó con Santa Margarita María de Alacot y que se ha venido extendiendo, que ha venido cada día creciendo y que en muchos lugares se ha hecho esta consagración al sagrado corazón de Jesús, entre ellos nuestro país, Colombia. En algún momento toda la Iglesia Universal también lo ha hecho y tantas otras familias. En el día de hoy me acompaña una persona devota al sagrado corazón de Jesús, que se ha consagrado a Él, que quiere compartir en el día de hoy la devoción al sagrado corazón desde su experiencia personal, desde su testimonio de vida. Bienvenido, don Luis. Quiero hacerles una breve reseña histórica con respecto a la devoción del sagrado corazón de Jesús en nuestro país. El 18 de octubre de 1899 se inicia la guerra que se llamó de los mil días de Bocas y de tres años. En vista de la hambruna, de las enfermedades y de toda la pobreza que ya se estaba viviendo en esa época, el obispo de Bogotá, Bernardo Herrera Restrepo, se acercó ante el presidente encargado José Manuel Marroquín para pedirle que se consagrara a Colombia al sagrado corazón de Jesús. En la época se realizó en junio 22 de 1902. Desde esa fecha se ha venido, incrementando, si lo pudiéramos decir así, la devoción al sagrado corazón de Jesús. La devoción es, el sagrado corazón de Jesús es totalmente eucarística. Es en el sagrario donde lo encontramos a Él para manifestarle nuestras inquietudes, nuestras necesidades, nuestras tristezas, nuestras alegrías. También donde le pedimos a Él la protección de cada una de nuestras familias. La devoción del sagrado corazón es un medio eficaz de conversión para todos los pecadores. Porque a través de Él nos encontramos el ablandamiento, de la dureza de nuestro corazón. La devoción del sagrado corazón de Jesús es el medio eficaz de la purificación del alma de cada uno de los pecadores. La devoción del sagrado corazón de Jesús es el medio potente contra la tibia, un alma tibia, un alma tibia camina sin rumbo, un alma tibia camina con incertidumbre, pero encontrará en el sagrado corazón su orientación. Los devotos del sagrado corazón siempre encontrarán consuelo en todas las circunstancias de la vida. Él es el verdadero consolador. En cada uno de los hogares cristianos, católicos, creyentes, de manera respetuosa debe existir una imagen del sagrado corazón bendecida por un sacerdote o por el Señor Obispo. Es la manera que a través de nuestra devoción nos protejamos, protejamos a todos los creyentes y a los no creyentes. Es a través del sagrado corazón que encontramos el camino adecuado para nuestra salvación. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. También hacemos una invitación a todas las personas para que si se vinculen a la parroquia del divino niño Jesús y si Dios nos permite la vida, el año entrante, en el mes de junio se establecerá la fecha para realizarle, para realizar esta gran celebración y que la devoción al sagrado corazón de Jesús. Agradezco a don Luis este bonito momento que ha compartido con nosotros, su experiencia y de manera especial esa invitación que él nos hace para que pongamos nuestra vida, nuestras familias, nuestra confianza en el sagrado corazón de Jesús. que ojalá cada día nuestra devoción hacia él vaya creciendo, que ojalá de verdad se tenga esta bonita imagen en cada familia, en cada hogar. Qué bonito consagrar el hogar al corazón de Jesús. Como católicos estamos llamados a acercarnos cada día hacia Dios y qué bonito que esta devoción al sagrado corazón nos ayude para acercarnos a Dios nuestro Padre Celestial. Generalmente el corazón es el lugar de los sentimientos, es el lugar que se relaciona directamente con el amor y aquí tenemos a un Jesús con su corazón descubierto, su corazón abierto aunque coronado de espinas, aunque llagado, pero está siempre resplandeciente de luz, resplandeciente de amor por todos nosotros. Que ojalá como católicos con responsabilidad, con amor, con devoción nos acerquemos cada día a él y que no solamente nos acerquemos sino que verdaderamente lo podamos adorar a él o podamos honrar a Jesús nuestro Dios. Qué bonito que también cada día seamos conscientes del gran amor que él ha tenido para con nosotros y de esta manera sabiendo que él nos ama, sabiendo que él se ha donado a sí mismo por nosotros, pues también nosotros hagamos lo posible para seguirlo a él. también nosotros hagamos cada día lo posible para que nuestros corazones sean corazones libres de odio, libres de rencor y llenos de amor a ejemplo del corazón de Jesús. Dios los bendiga a todos. y del mío te hago decidida entrega tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad oh Señor a la eternidad adiós Gracias por ver el video